Te manda a que es cabreo Todo lo día en el trabajo, el jefe jodiendo en todo lo que hago Cuando salgo bien estresado, lo primero que quiero es beberme lo trago Con las manos irritado en mi gente, a buscar un poco de ambiente Después de un día tan cabrón, lo único que yo quiero Rumba, 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 rumba Te sordé, 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 te sordé A mí no me importa nada, vamos a desarrumiar Que el aire es corta, el tiempo que se va a llorar, no vuelve más A mí no me importa nada, vamos a desarrumiar Que el aire es corta, el tiempo que se va a llorar, no vuelve Todo lo es trabajo y la vida no está mal, si te quita el estrés como un par de bebidas Porque el tiempo pasa y después te arrepiento Lo que tiene que hacer, vamos todos a venir Con la mano en el aire, digan que lo que va, mandamos a la bota y una B Porque sabes que hay que pasarla viendo Si es posible de luna a domingo, rumbeando no me rindo Y si me levanto pa' de chica, la gente no quiere rumbear hasta la 2, ni hasta la 3 La gente no quiere rumbear hasta la 4, 5, 6 De la mañana Rumba, 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 rumba Que el aire es corta, el tiempo que se va a llorar, no vuelve más A mí no me importa na', vamos todos a rumbear Que el aire es corta, el tiempo que se va a llorar La venda esa dura, y todos tenemos problemas Pero no podemos dejarlo del sistema Que viva la rumba, que siga la fiesta Alba que apaneca que quiero rumbear, venga, venga, no voy a trabajar Que tenga que comprar una incapacidad, por si acaso mi jefe me quiere botar Se va a tener que aguantar, manda la botella que yo quiero Me he pedido bailando al amanecer, donde está la nena que está bien rica con ella Y que me quiero perder, pasa de locura y por tanto mal En esta noche vamos a gozar, porque la vida hay que disfrutar Rumba, 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 rumba Es orden, es orden, es orden, es orden, es orden, es orden Y que se va la fiesta A mí no me importa nada, vamos a desarrotar Que la vida es corta, el tiempo que se va no puse más A mí no me importa nada, vamos a desarrotar Que la vida es corta, el tiempo que se va no puse más Hey Aldo, la rumba está buena y todo, pero ¿cómo vamos a hacer mañana, amor? No sé tú, pero yo tengo mi capacidad, pre Quiero beber y parrón ya, y que nadie me diga no Quiero beber y parrón ya, y que nadie me diga no Bacano, junto al artista de todos los tiempos Ese es Aldo, la rumba Y en el acordeón Don Gregorio DJ Craig Panamusic.2.pl Hey Nayo, tú no eres el que cabrea Yeah 330 Y Skate 40 40 ¡9